Muy buena gente, estamos en un nuevo gameplay comentado, estamos con mis amigos Madre habla, tío, que mierda, soy macho ¿Ha visto lo que pone en su Twitter? Youtuber, gamer y DJ ¿Tú sabes quién es? Yo no he visto que pinchar a nada, la verdad, de momento Si es DJ Si lo dice en un... K-Answord, no sé cómo es en español Me dijo que ya no pinchábamos Es DJ, lo dijo, eh El puto Twitter es lo de DJ No, me mata, tío, Macarty No, me mata Me mata, tío Me mata, tío Me voy a ver ahora Ramble Y va a ser el peor Creo que voy a sacar la materia oscura en la... Es gameplay random va a ser esto ¿Eh? ¿Te gusta? Hola Eh, gracias por responderme Creo que va a sacar la materia oscura en la... ¿Qué es Ramble? ¿Lo que hay que hacer? ¿Tiro en la cabeza o tiro basta? Sí ¿Cabeza? ¿Cabeza? Sí Joder, buena mierda Pero me la voy a poner así y me hago desafíos de estos Pfff, qué falso, tío En serio, vaya, flipo Venga, tirito a la cabeza ¿Verdad, Fax? Si... Si... Los pillas de lado de espalda ¿Tiene gran calibre la... La Marshall? No Sí ¿Qué es bueno? Si tiene gran calibre me lo pondré Me lo pondré y... Y te va a sacármela a full, tío Boosting a full, ¿no? No, duro por equipos Dominio mismo Déjame a ese tío, déjame a ese tío, déjamelo Hostia, que no lo sabía Tío Toma, toma Jeffrey, cambia el paquete Ya, ya A la bestia este tío Puta Marshall, tío Cargador rápido y... Y gran calibre Y la mira lo es Yo creo que es lo que vale más La mira Barix Dicen que tiene... Precisión como... Como si fuese dos empuñaduras a la vez ¡No! ¡Y me mata, tío! La guapa mejor, ya lo dijo Shoki No te quita visión, la guapa Me cago en la puta, nada del hater, tío ¡Qué asco, colega! ¡Pfff! ¡Cripante, tío! ¡Cripante, tío! Matarlo todo el rato para que no... Para que no lo echen, tío Así me aprovecho de los tiro a la cabeza Yo creo que me bajará la Propo con la Marshall, ¿eh? ¡Otro ya con la Propo! ¡Es que mata! Ya, 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 que si a mí me da igual Si no, no me la sacaría Si me importa la Procursión Pero he dicho que me va a bajar Vamos a revisar estadísticas, si ya está Toma Sí, voy a reiniciar estadísticas A nivel 500 voy a reiniciar yo estadísticas Él no está flipado Yo estoy a 70 del hater Pero, tío, si te estoy reventando A ver, tío, me ha tocado en un paquete, ¿no? Yo, yo lo tengo en el paquete, me ha tocado No, tíres, no, tíres No, tío, todo el equipo No, tío, yo lo he tirado Yo lo he tirado, tío Igual, no se puede tirar dos a la vez Está parcheado No, me mata, tío Lleva una pedazo de racha Está todo el equipo, ¿eh? Se puede hacer una cadena de alguien ahí Que va, a mí me ha matado, tío La se ha reventado, pero nada La ha muerto Mira, normal, cadena Solo con usted, está listo Pero, tío, me cago en la puta ¿Qué? Es que voy a tirar jeca, es que se sienta ¿Está aquí, Chuyo, loba? Lo vino normal, como mucho, con especialistas Con armas, imposible Vaya dios ¿Qué han hecho a ese, chaval? Mira, mira No, es imposible porque yo he visto un montón de cadenas de bajas Con el lanzallamas No, 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 con armas, con armas Sin lanzallamas A ti, brinco Tengo hate, ¿eh? Sí, sí, tengo Vale, va, va, ¿eh? Que va, todavía, ¿no? Tíralo, tíralo ya Tíralo ya No Ahora Ahora Ahora, tíralo ya, coño Puto rata, el puto Jeffrey Estoy en catalán y todo Me cago en la puta, tío Que asco, colega Joder Ahora podemos hacer respawn bueno, ¿eh? Porque he puesto guardián en coche ¿Para qué lo pones? Para que no reaparezcan ahí No me mata, tío Pero yo quiero que aparezcan ahí Joder, macho Con la fucker Ya lo sé Que aparecen ahí, pringado Pero yo no quiero que aparezcan ahí Yo quiero que aparezcan ahí ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa eso? ¿Van a aparecer en nuestro respawn? Tanti, me cago en tu padre O guille ¿Qué dices, pringado? Guille, guille, guille Que lo ha tirado a la de calao Y no lo mato Ah, pues dilo antes Yo lo he matado, tonto Al de la de calao Otro hater en el paquete, chaval Este lo ha lavado uno Y luego me ha venido otro Otro hater en el paquete Este chaval Ya, ya Si llevamos a la tarde Tirando espectros y ras De los paquetes Gracias a mí Con el ingeniero, tío Ya está Madre mía, tío Estoy hasta la coña, ¿eh? Me cago en la puta No me jodas, tío Me mata 200 de hater otra vez Joder Pero de hater en el otro paquete ¿O de hater en el paquete? Hater normal Hater normal Matarlo Joder Joder, que me ha pegado Me mata con el lanzaco a este, tío Joder, que me ha pegado Lo ha reventado, chaval Cómo quema Ahí va el pingado este No, he fallado el tiro Mierda Mierda De hater A mí me ha hecho la han check-aota Si, pa' hay De lo que sí Que ire Ch Tuto, que me ha metido en su respawn Cúreme, yo, bebé Jaja Cómo me he escapado, niño Está yo Te he salvado ahí, cabronazo O sea, ya, que te ha regalado tres bajas Si, muy triste Madre mía Mierda Vete coño Cerverus, que tonto Me llegan a matar Mira lo que se ha puesto en la marcha del puto Tengo jaeta yo Tengo que matar al del fondo en vez de matar al que tenia este Tengo jaeta No me jodas tio 100 puntos del puto hater Por la mierda esa tio Que asco tio Me mata de la escopeta Me cago en tu puta madre gordo Que asco tio 100 puntos del puto hater otra vez macho Porque no las tengo si no las tengo en tu vida Y yo no juego con esta mierda Si deja Y ahora sigue subiendo Tio Tio que fallo de tiro Quita tio Quita tio Tengo de una ojota A ver A ver Y sale la mia Habia sido colatero al Heimarker Tio Hombre digo el otro por si no muerto el otro Pero el puto Jeffrey esta todo rata No deja ni uno Jajaja Bueno gente hasta aqui el gameplay Es un gameplay random Vale ahora voy Y ya Mañana nos vemos con otro gameplay Hasta luego Traza partners Tio 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 Tio